¡Más crónico, más crónico, más crónico! ¡Más crónico, más crónico, más crónico! ¡Más 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 crónico! ¡Gracias! 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 ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Gracias! ¡Mira mi izquierda! ¡Gracias! 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 Salma, 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 Salma. Salma, 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 Salma. Salma, 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 Sal ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Atrámoslo! ¡Vamos! 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 ¡Llévalo Gonzalo, lévalé! ¡Llévalé, lévalé! ¡Llévalé! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Atrámoslo! ¡Atrámoslo! ¡Gracias! ¡àtrámoslo! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Se acabe la ventaja! Ven, ven! ¡ABCO! ¡¿Y aquí?! ¡...y aquí! ¡Vamos, Edu! ¡Vamos! 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 ¡No hay más! ¡No hay más! ¡Vamos! ¡Apoya! ¡Venimos, venimos! ¡Venimos! 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 ¡No hay más! ¡Venimos! ¡Vamos! 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 ¡Alemancho! ¡Vamos! 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 ¡Sube, sube Gonzalo! Sube! ¡Embalos, ¿quién está atrás? ¡Sube, ordenado! ¡Sube arriba! ¡Sube arriba! ¡Sube Sidiér! ¡Sube acá! ¡Sube acá! ¡Acá, acá, acá! ¡Selga este gol, salga este gol! ¡Los copió! ¡Oltame, Emilio! ¡Las manos, viejo! ¡Libre, bacho! ¡Liérbago! ¡Liérbago, Bélia! ¡Fuera! 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 ¡Mete! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡La ventaja! ¡Bien negro! ¡Bien pateluno! ¡Bien pateluno! ¡Bien at型viste! ¡Bien at prends 70 cm! ¡Gracias por la Depotrícula! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bien y貞za! ¡Suscríbete! ¡Yas salvo! ¡Tacエ," ¿Venga a tu portalar, ¡Gracias! 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 ¡Gracias, mamá! ¡Lleve! 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 ¡Dale! ¡Vamos fuera el último del índole! ¡Lleve! 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 ¡Dale, Manuel! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Profundo! ¡Vale, Marcus! ¡Vala! ¡Vale, vale! ¡Vale, alfito! ¡Vale, dale, por arriba! ¡Vale, dale! ¡Están corriendo! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, para abajo! ¡Vale! ¡Van para no posicionarse! ¡Fuera, para abajo! ¡Vale, dale! ¡Lala de unza! ¡Vale! ¡Arriba! ¡Arriba la cara! ¡Gracias! 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 ¡Fuerza el barba! ¡Fuerza el barba arriba, arriba! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡A morrer, no pasa! ¡Gracias! ¡Viva, mira fuera! ¡Vamos, salve! ¡No, no! ¡No, no! ¡Viva! 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 ¡Vamos! 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 ¡Hasta ahí, existen los riesgos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dale Carranco! ¡Dale ritmo, güey! ¡Dale Carranco! ¡Dale ritmo! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vaya Nero! 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 ¡ ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.